Música Algo para recordar tutorial voy a dejar la partitura en la descripción del video voy por pautas entonces reviso la primera pauta que tiene cuatro compases la siguiente también tiene cuatro compases la siguiente cuatro y la siguiente cuatro y así me voy de pauta en pauta esta en fa entonces los acordes que voy a utilizar son fa en inversión do mi fa la luego fa disminuido también en inversión re fa la bemol si do do mi sol do menor do mi bemol sol si bemol esa sería la primera pauta entonces la melodía sería do fa do re mi fa sol mi fa sol do do vuelvo a hacerlo y ahora digo los acordes de la esquina fa fa disminuido do 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 menor la siguiente pauta la siguiente pauta voy a utilizar sol menor en esta inversión re fa sol si bemol do 7 do mi sol si bemol si bemol si bemol re fa fa la menor la do mi sol y nuevamente fa entonces la melodía sería re si re mi fa sol do fa fa la do ahora voy a hacer otra vez la melodía voy a hacer los acordes de la esquina sol menor lo siete si bemol la menor pero no quiera bien siguiente pauta la tercera pauta sería re menor re fa la do sol siete sol re fa sol si natural fa do mi fa la mi menor siete si re mi sol y la menor la do mi sol entonces la melodía de la tercera pauta empieza en la cruza fa do la si do re re sol sol la si ok otra vez ahora voy a decir los acordes de la izquierda re menor sol siete fa mi mi menor la menor vamos a en la cuarta pauta y luego voy a hacer un repaso entonces en la cuarta pauta va a ser un re menor re fa la do sol siete re fa sol si sol menor re fa sol si bemol primero fue si natural ahora si bemol lo siete do mi sol si y do metado do mi sol sostenido si entonces voy a tomar las últimas notas de la tercera pauta que es la anacruza para comenzar en la siguiente frase la si y comienzo aquí en la cuarta pauta entonces sería la si do fa fa mi fa sol re re do do voy a hacerlo otra vez voy a hacer dos acordes de la izquierda re menor sol siete sol menor do siete do aumentado repaso primera pauta segunda pauta tercera pauta cuarta pauta cuarta pauta cuarta pauta entonces hice las primeras cuatro pautas primera segunda tercera cuarta aquí hay doble barra porque comienza otra frase comienzo aquí y las siguientes cuatro pautas uno dos tres cuatro entonces en la segunda parte primera pauta segunda parte segunda parte tercera pauta y segunda parte cuarta pauta y esta la dejamos al final entonces vamos segunda parte primera pauta la primera la última nota que hice do cuando aumentado se dan la cruza para comenzar la frase en la primera pauta de la segunda parte es idéntica a la primera pauta de la primera parte lo que acabo de tocar es esto do la do la re re etcétera pero es la segunda parte que es idéntica a esta primera pauta son idénticas luego sigue la segunda pauta de la segunda parte y vemos que también es idéntica hasta el tercer compás si re mi fa sol do si re mi fa sol do pero aquí después del do hay un fa sol un fa y aquí después del do del do hay un mi bemol entonces es diferente entonces voy para la segunda pauta de la segunda parte y las notas serían do re si re mi fa sol do mi mi re los acordes que voy a utilizar son un sol menor re fa sol si do si do mi sol si bemol si bemol si bemol re fa y de ahí voy a pasar a do menor do mi bemol sol y puede ser un si bemol y luego un re siete re siete re fa se señó la que aquí en en la partitura me marca un re con novena bemol y luego un re siete pero yo voy a hacer un re siete porque es lo mismo la base es el re siete si entonces la novena bemol de re pues es esta el mi bemol que ya está en la melodía entonces yo hago re siete y con la melodía ya se hace el re bemol entonces voy a decir primero las notas otra vez re si re do fa sol do mi mi fre ahora los acordes de la izquierda sol menor lo siete si bemol lo menor lo siento lo siento luego sigue la siguiente pauta do, do, si, la, sol, mi, sol, mi, mi, mi bemol, ¿sí? Ahora repito, sol, si, la, sol, mi, sol, mi, mi, re. Recordemos que el si es bemol porque estamos en un tonal de fa. Los acordes que voy a hacer son sol menor, re, fa, sol, si. Si bemol disminuido, si bemol, re bemol, mi, y sol, la menor, si, y la bemol, la, do, mi, sol, lo, la bemol, la bemol, do, mi bemol, y podemos agregarle a una séptima, sol natural, entonces. Siguiente pauta, y hago el repaso. Entonces los acordes que voy a hacer son sol menor, sol menor poquito aumentada, que es como mi bemol, mi bemol, sol, si bemol. Obviamente sería un bajista, o sea el bajo del sol, pero si estamos en el piano podemos hacer el mi bemol, y luego la menor, un re siete. Es un re con novena, y luego un novena bemol, que es la novena de re, es mi, y luego la novena bemol, es mi bemol. Que están en la melodía. Entonces sería re, si, re, re, sostenido, mi, do, mi, mi bemol. Armonía, sol menor, sol menor, sol menor, sol menor, con quinta aumentada, la menor, re, con novena. Ahí con novena, bemol, que es re siete en realidad, la base. Voy a hacer el repaso de la segunda parte. Primera pauta de la segunda parte. Segunda pauta. Primera pauta. Primera pauta. Primera pauta. Primera pauta. Ok, vamos con la última pauta, la del final, esta, empezamos Sol menor, 2-7, con novena bemol, Fa, Sol menor y 2-7, Sol menor, Re, Fa, Sol, Si bemol, dos compases en Sol menor, luego 2-7, con novena bemol, la novena de Do es Re, su novena bemol sería este, Re bemol, pero la base es 2-7, entonces vamos a hacer 2-7 allí, la melodía no hace, no hace la novena bemol, hace un Sol, entonces puedo hacer esto, para hacer la novena bemol, pero la melodía marca un Sol, de ahí paso a Fa, es Do, Mi, Fa, La, Sol menor y 2-7 para volver a empezar, entonces sería la melodía, Re, Si, Re, Mi, Sol, Fa y se repite, ok voy a hacer toda la pieza de principio a fin, voy a decir primera parte, primera pauta, segunda pauta, tercera pauta, cuarta pauta, segunda parte, primera pauta, segunda pauta, segunda pauta, tercera, cuarta y final, primera parte, primera pauta segunda pauta, tomando el rey del último compás, como a la cruza, segunda pauta, segunda pauta, tomando el rey del último compás, como a la cruza, segunda pauta, segunda pauta, también, cuarta pauta, tomando la Si de la cruza, segunda, cuarta, 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 tercera pauta quarta pauta última pauta entonces deja la partitura en la descripción del video de la descripción del video de la descripción del video